Bienvenidos a Perfect Body, el lugar estético número uno en el estado de Nueva York. Si está cansado de verse cansado, si ha intentado de todo para bajar de peso, si ha intentado de todo para quitarse la celulitis, pues el tiempo es ahora. Este es el lugar perfecto. Perfect Body Laser & Aesthetics tiene lo mejor en tecnología no quirúrgica para que pueda cambiar su cuerpo y su figura en un instante. Es por eso que le invito a que tome un momento a tomar un recorrido en nuestras oficinas. Síganme por aquí. Si ha intentado de todo por verse bien y no lo ha conseguido, pues este es su año, el 2016. Visite a Perfect Body Laser & Aesthetics. Somos el lugar estético número uno en el estado de Nueva York con un personal completamente bilingüe. No solamente hablamos su idioma, sino que pensamos como usted. Así que decídese y llámenos ahora. Lo que usted desee. Si está cansado de verse cansado, si ha intentado de todo para verse mejor y no lo ha conseguido, Perfect Body le tiene la solución. Tendrá un levantamiento de cara y cuello con láser, estiramiento de piel, reducción de celulitis, estrías, se le está cayendo el cabello, es Perfect Body le tiene la solución. Así que desprecúpese y llámenos ahora. La consulta es gratis y discreta. Visite las oficinas de Perfect Body, donde escocemos lo mejor en tecnología para su apariencia. Si usted pensó que esto era simplemente para los que tenían mucho dinero, pues está equivocado. También es para usted. Perfect Body el precio del plan de pago y financiamiento sí cualifica. Tenemos un personal completamente gringüe y tenemos en pie por más de nueve años consecutivos gracias a su preferencia. No lo piense más. Estamos en los siete días de semana, de lunes a domingo, con parqueo amplio para la familia. Así que si el 2015 no lo pudo hacer, así es el 2016. Llame a Perfect Body le dice en este mes. El número está en pantalla y la consulta es gratis y discreta. Ahora los invito a escuchar historias verdaderas con clientes verdaderos. Mi nombre es Miriam Martínez y estoy aquí para dar mi testimonio sobre mi experiencia con Perfect Body. Vine a Perfect Body porque mi esposo me recomendó, porque él escuchó en la radio el anuncio que hizo Ana María sobre Perfect Body. Me sentí muy cómoda porque hablan todos español, el mismo idioma y pues les entiendo mejor que todos hablemos el mismo idioma. El servicio que Perfect Body me ha dado lo califico excelente y pues del 1 a 10 porque es un servicio muy excelente que ellos nos brindan. Hola, mi nombre es José Menquibar y yo estoy el día de hoy acá para darles mi testimonio de cómo yo llegué acá a las oficinas de Perfect Body. Yo me hice el tratamiento en depilación láser y déjenme decirles, pues fue un excelente servicio y también si calificas, te brindan un excelente plan de pago. Gracias. 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 Gracias.